Los voy a presentar la villa más top dentro de la comunidad de lujo más importante de Playa del Carmen. Esta espectacular villa se encuentra en Corazol y fue diseñada por Sordo Madaleno, que es uno de los arquitectos más importantes de la arquitectura mexicana. Es importante destacar que este arquitecto no solo integró el diseño en esta espectacular villa, sino que añadió detalles que le dan otro nivel, creando así una atmósfera exclusiva dentro de las comunidades de lujo de todo Playa del Carmen. Pound Village cuenta con un prototipo de 4 y 5 recámaras, donde combinan 3 niveles llenos de lujo y confort, y una alberca privada que pueden utilizar perfectamente como renta vacacional o bien como un segundo hogar. Observen cómo se mezclan las tonalidades de los pisos de mármol travertino junto con las columnas terracota para obtener así un ambiente totalmente agradable de lujo y confort. No dejemos a un lado esta espectacular cocina que cuenta con un concepto abierto, perfecto para toda ocasión recibir amigos y en este lugar no perderte ni un momento de toda la acción. Es importante notar que detalles como esta mesa que es un acabado de madera, es perfecto como un objeto decorativo y algo que en lo personal me encanta es que ya cuente con cocina a estufa de gas. Puedes imaginarte estar en esta espectacular mesa para 10 personas, contemplando con tu familia las vistas hacia la alberca y el campo de golf. Y después de esa fiesta tan exitosa que tuviste en esta maravillosa villa, te dispones a descansar en esta espectacular sala con las vistas al campo de golf, estando a solamente 500 metros del mar Caribe. Ahora bien, esta no se trata de una de las habitaciones principales, sino de una habitación adicional. Esta recámara cuenta con espacios súper amplios y con su propio baño con walk-in closet. Ahora los invito a conocer este baño que para mi gusto es uno de los más bonitos de toda la villa. Ahora bien, la joya de la corona, esta es la habitación principal. No se pierdan de cada detalle dentro de esta habitación que también cuenta con un walk-in closet y espacios súper amplios, donde si tú no quieres utilizar las áreas comunes dentro de la villa, puedes tener lo mismo dentro de tu habitación, además de un baño que te dejará sin palabras. Ahora los invito a que conozcan el baño de la recámara principal, que también está lleno de lujo e integra los tonos terracota con mucha iluminación perfecta para que después te puedas arreglar e irte de fiesta y poder recibir a tus invitados. Y por si esto no fuera suficiente, contarás con una plunge pool totalmente privada, con todas las vistas al campo de golf y a tu jardín principal. Esto que ustedes ven en la terraza no solamente es un jacuzzi, sino que es una plunge pool. Esto es perfecto para renta vacacional o bien si lo quieres como un segundo hogar, es perfecto para que tu familia pase un rato súper súper agradable. Recuerden que adicional a todo lo que ya vimos, esta propiedad es creada y diseñada por el arquitecto mexicano Sordo Madaleno. Así que si ustedes poseen este tipo de villas, van a ser acreedores de algo único. Recuerden, estamos en Corazol, en una de las comunidades de lujo más privadas de todo Playa del Campo. Recuerden, estamos en Corazol.